Hola, hoy realizaremos otra combinación de pies cadera, en este caso en vez de la cadera, como en el segundo tutorial de pies cadera que tenéis en la lista de reproducción de capas, lo haremos desvasculando y basculando, pero con el paso de cruzar y de frente. El paso, lo repito, sin la basculación, lo que voy a hacer es cruzo, frente, atrás, frente, y hacia el otro lado, cruzo, frente, atrás, frente. Comenzamos, cruzo y basculo, y tac, de frente y desbasculo, cruzo, basculo, de frente, desbasculo, y, uno, dos, tres, y, hacia el otro lado, lo voy a realizar primero desbasculando, y, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Como todos los movimientos, primero intentaremos dominarlos despacito y cuando no salgan bien, le iremos metiendo velocidad. ¡Gracias!